Música No, 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 ya se acabó, ya no hay más, ya no queda nada Ya se acabó, no lo tengo, ya no queda nada Y ahora no me digas de esas actividades que mis recuerdos son como espinas Que duelen por dentro y te lastiman mentiras No, no, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Y ahora te toca llorar, llorar y llorar por no saber valorarme Y ahora te toca sufrir, ya yo no soy para ti, baby, ya se te soltará Y ahora te toca llorar, llorar y llorar por no saber valorarme Y ahora te toca sufrir, ya no soy para ti, baby, ya se te soltará Ya se acabó, ya no hay más, ya no queda nada Ya se acabó, no lo tengo, ya no queda nada No, 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 ya se acabó, ya no hay más, ya no queda nada Ya se acabó, no lo tengo, ya no queda nada Yeah, yeah, yeah Y ahora no me digas que soy burlada Ya me sale el tiempo Y ahora no me digas que andas como el hogar En cada esquema perdida, perdida